Hey gamers, ¿cómo están? Espero que la estén pasando súper súper bien con el farmeo y con los videojuegos. El día de hoy veremos cómo conseguir al Warfing Gauss. En este video te explicaré con detalles dónde puedes conseguir las partes de los planos y las piezas del Warfing, los materiales necesarios para su fabricación, sus atributos y por supuesto sus habilidades. Recuerda seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas nada de lo que hay se escribe, que las estaré dejando en pantalla y por supuesto en la descripción de este video. Si quieres aprender más cosas, me las puedes preguntar por los directos que hacemos por la plataforma Moradita y también lo puedes hacer por el canal de Discord. Todo esto te lo dejaré en la descripción del video como te lo dije anteriormente. Y sin más que decir, quédate un momento que enseguida regresamos. Gauss es uno de los muchos personajes que existen en el mundo del Warfing. Es un corredor por excelencia, cargando sus habilidades con cada paso que se da, ya que está optimizado para la velocidad. Aunque siempre lo verás corriendo por los valles del Orbe o en Cetus. Aunque no lo creas, es un Warfing muy pero que muy completo. La vida se ha preocupado tanto por mí. Ya que tiene velocidad, ataque, defensa y por supuesto mucho daño. Este Warfing vola a luz el 29 de agosto del año 2019. Tiene un cake de habilidad muy variado que va rompiendo la barrera del sonido. Y todo esto empezamos con su habilidad pasiva, que rellena su batería hasta un 120% por cada paso que se da. Con una primera habilidad que será muy divertida y útil de usar, ya que te vas a lanzar a velocidad contra los enemigos y con esto recargas la batería mucho más rápido. Su segunda habilidad, blindagaos con una armadura que absorbe todo el daño recibido. Y esta resistencia es relativa al nivel que tenga su batería. Con su tercera habilidad, hace que extraigas energía cinética de la batería. Lo que hace que haga daño de frío y si se mantiene presionado el botón, hace daño de calor. Y por último, y su cuarta habilidad, recarga sus otras habilidades y hace que todo esto mejore al 100, 200 o 300%. Para una mejor información o una información más detallada, estarán viendo las habilidades en pantalla con su texto de manera general. Este Warfing lo puedes conseguir de diferentes maneras. La primera, como ya sabemos, es comprar el Warfing solo. Este cuesta 325 platinos, pero si quieres algunas cositas más, también lo puedes conseguir en su colección. Este te viene con sus dos armas, un casco, una zaydana, un potenciador de afinidad de 3 días y por supuesto el Warfing. Este pequeño paquete tiene un valor de 775 platinos. Recuerda que cuando compras el Warfing, este te viene con una ranura de Warfing y un reactor orokin preinstalado. Si quieres conseguir platino completamente gratis, recuerda que tengo un video donde te explico cómo hacerlo. Estas son las maneras de cómo conseguir gastándolo platino, pero me imagino que tú quieres saber cómo hacerlo completamente gratis. No, 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 bueno, si. Para esto, primero debes de obtener el plano. Esto no es difícil ya que lo puedes conseguir en el mercado, por un módico precio de 30.000 créditos. Luego que tengamos el plano, debemos de conseguir las partes para ensamblarlo. ensamblarlo, estas son las neuróticas, chasis y sistema, también te va a costar 25 mil créditos y cuando tengas todo se va a demorar 72 horas en salir tu precioso Warframe, pero ya debes de saber que todo esto lo puedes acelerar con el tan anhelado, precioso y lindo platino, aunque yo te diría que te esperes y te gastes ese platino en otra cosa que te sirva mejor, un dato no menor es que debes de tener un espacio de Warframe para poder sacarlo de la fundación y así poder deviarlo, para poder conseguir sus partes no es tan difícil ya que debes de ir a una interrupción en capa segna, puedes ir solo o en grupo, ya depende eso de ti y tu estilo de juego obviamente, sin importar mucho eso debes de llegar a la rotación C, obviamente de esta interrupción, para llegar a esta rotación solo debes de completar las 4 defensas de los nexos, aunque al poner la llave te otorgará un efecto negativo o positivo para el Warframe, ya dependerá del tipo de llave que pongas, y no debes de dejar que los demolistas las destruyan, si no sabes cuáles son los demolistas, no deberías de hacer esta misión pero si aún así la haces, esta es una unidad amalgamada, mejorada y muy fuerte, cuando pongas una de las 4 llaves en uno de los nexos, se creará esta unidad y irá directo a destruir el nexo, pero antes de que te asustes, notarás cuando esta se acerque, uno de los mensajes que te da es un pitido que se va haciendo mucho más fuerte cuando esta se va acercando, y el otro mensaje es que si te pones a ver en el minimapa, verás como se va acercando un punto rojo, y ahí puedes ir donde esté ese punto y poderlos eliminar al eliminar a este demolista, se cancelarán los efectos positivos o negativos que te haya dado el nexo ahora la pregunta del millón es, ¿cómo sé que estoy en rotación C? pues te explico mi pequeño saltamontes cuando defiendes los 4 nexos, esto es una rotación, al defender los 4 te saldrá la rotación B luego debes de defender los 4 nexos de la siguiente ronda, al defenderlos también te dará rotación B al defender los 4 nexos de la tercera ronda, esa es la ronda de la rotación C, en la cual te van a dar las partes del Warframe Gauss, sin embargo solo tienen una probabilidad del 10%, esto por cada una de las partes así que si no te sale a la primera, no te estreses, termina la cuarta ronda y sal al punto de extracción vuelve a entrar y repite el procedimiento, eso te ayudará a hacerlo mucho más rápido pero si tienes un grupo y quieren seguir de largo, pues adelante, solo te debo decir que mientras más tiempo estés ahí dentro de la misión, más fuertes serán los enemigos, igual en pantalla te dejaré una imagen de las rotaciones de este tipo de misiones, a la creación de este video este Warframe no tiene una versión Prime pero quien quita que Hitlerstein se lo saque de la manga en unos meses como dato curioso, Gauss lleva el nombre de Karl Friedrich Gauss, el matemático y físico alemán que realizó importantes contribuciones a muchos campos de la matemática y las ciencias más notablemente al electromagnetismo, biometría diferencial, álgebra y estadística no sé qué dijo pero miente Gauss es el primer Warframe cuyos planos de componentes se adquieren en la modalidad interrupción y Gauss reemplaza a Loki como el Warframe con la velocidad de carrera más rápida 1.4 de Gauss y 1.25 de Loki y así mi gente es como obtenemos a este Warframe si te quedó alguna duda puedes preguntármelo en la cajita de los comentarios si te gustó o te pareció interesante el video recuerda darle un gran like suscríbete para que puedas aprender más sobre Warframe y sígueme en mis redes sociales que están en la descripción de este video si quieres aprender algo más mira los directos por la plataforma moradita no te vayas y antes revisar los videos que te dejaré yo sé que te van a ayudar mucho recuerda que los videojuegos no son solo un entretenimiento sino un estilo de vida saludos, cuídense mucho, chao chao y hasta la próxima